Proyecto número 1 de Comunicaciones 3 es diseño de red para la Universidad XYZ. Bueno, antes de ir a ver el diseño como tal, en GNS3 se va a hablar un poco de los requerimientos que tuvo. Básicamente, la universidad tiene tres edificios principales, que es el edificio norte, el edificio centro y el edificio sur. Y una instalación más, que es el datacenter, que es donde se ubican los servidores. Se requiere que, primero, que maneje IPv4 e IPv6 en ciertas partes. Se requiere que tenga seguridad. La idea es limitar los dominios de broadcast. Para eso se crearon VLANs, como se ven acá a la izquierda. Estas VLANs permiten limitar los dominios de broadcast. Y, por ejemplo, en esta parte de acá, que son los laboratorios de desarrollo de software, compartirán el mismo dominio de broadcast. Y las comunicaciones no saldrán de ahí a otros hosts. Bueno, acá ya estamos en el software en GNS3. Lo primero que se quiere analizar es que se cumpla la comunicación total entre los hosts, IPv4 dentro de la red. Y esto por medio del uso también del servidor de HCP que se tiene acá. El servidor de HCP se creó en un router C2691 Cisco. Y ahí se configuraron todos los pools para cada VLAN. Excluyendo las direcciones IP que fueron usadas estáticamente para los switches o el router o los servidores. Ahora, para probar la comunicación total, la conectividad total, se detienen distintos hosts ubicados en distintos edificios en distintas VLANs. Primero se va a comprobar el funcionamiento del servidor de HCP. Se pide una dirección IP por HCP. Y ahí se está haciendo el discover. Y ahora tiene el offer, el request y el act. Y pues ya nos tiene una dirección IP con el gateway asignado. Ya acá se abrió para analizar los paquetes que se intercambian en uno de los enlaces. Y para verificar el funcionamiento del servidor de HCP, o cómo funciona más bien el intercambio de mensajes, vamos a pedir una dirección de HCP por DHCP en uno de los hosts que pasa por esa ruta. Acá se puede ver que seguimos la dirección IP por DHCP con el gateway. Y acá podemos ver el intercambio de mensajes. Una vez todos los hosts ya tienen una dirección IP asignada por DHCP, podemos probar la conectividad entre todos los hosts. Comencemos con el de software, ubicado en el primer piso del edificio norte, con el de host académico ubicado en el edificio central. Así que vamos a hacer un ping a la 172.22.0.9, que es la dirección del de software. Y vamos a hacer el ping. Como podemos ver, el ping es exitoso en los últimos tres, los primeros dos nodos, o sea, timeout, lo cual es normal, ya que se están aprendiendo las rutas, se están creando las tablas de forwarding y todo este tipo de cosas. Y si probamos nuevamente la misma dirección, esta vez tendrá que funcionar mejor. Como lo vemos, ahora todos los pings son exitosos. Podemos hacer ping con otros hosts distintos y analizar los paquetes que se intercambian. Nuevamente, un ping exitoso acá en el intercambio de mensajes. Podemos ver, por ejemplo, como al inicio se comienzan a preguntar las direcciones IP, se envían estos mensajes de broadcast. Luego, cuando se aprende, ya se envían los pings de request, request y finalmente request, reply. Nuevamente, si intentamos otra vez, los pings tendrán que ser más exitosos ahora que ya se conoce la topología por parte de los switches de capa 3. Ya con esto se comprueba efectivamente que la topología provee comunicación total, conectividad total entre los hosts IPv4. Ahora probaremos los hosts IPv6. En el caso de los hosts IPv6 debe haber conectividad total entre ellos mismos y si tienen tres subredes distintas, vamos a hacer un intento de pedir nuestra dirección por DHCP IPv6. Y nos la brinda el switch de capa 3 y nuevamente vamos a hacerlo en el otro switch. Ahora vamos a hacer una captura de paquetes para el intercambio de mensajes. Y vamos a hacer un ping de uno a otro. Como vemos, a pesar de estar en dos subredes distintas, en este caso la 10 y en este caso la 30, los pings son totalmente exitosos. Ahora se probará la conectividad con el internet. Vamos a pedir una dirección IPv4. Una vez se tiene la dirección por DHCP se puede hacer ping, por ejemplo, a la dirección 888 que es el DNS de Google. Y acá se está capturando los paquetes para ver el intercambio de mensajes. Vamos a realizar el ping. Como vemos, en este caso es un poco más complicado el ping, por eso solo uno de los cinco fue exitoso. Pero si realizamos nuevamente el ping, ahora debería ser mayor la cantidad de pings exitosos. Como vemos, ahora cuatro de los cinco pings fueron exitosos. Aquí vemos el intercambio de mensajes. Ahora, vamos a usar el servidor DNS, que en este caso se tienen dos servidores DNS. Uno que fue creado con una appliance, pero también se tiene otro DNS que se configuró en un router Cisco que contiene el nombre de dominio de la página web que tiene también la universidad. Traduce ese nombre de dominio y también tiene como username server los dos servidores DNS que tiene el adres de la jabariana. Así que vamos a usar el servidor DNS y vamos a comprobar la traducción de dominios. Acá se ve que es un poco más complicado el intercambio de mensajes, sin embargo, al final es exitoso la traducción del dominio a la dirección IP. Acá tenemos todos los intercambios de mensajes DNS entre el DNS interior de la red y el DNS exterior, el username server, que sería el de la universidad jabariana. Y luego vemos todos los intercambios de mensajes de ICMP de ping. Desde el router podemos ver la traducción que se tiene guardadas de direcciones IP. En este caso tenemos la dirección interna global y la interna local. Es decir, desde este host fue que se envió el ping y esta es la dirección por la cual sale junto con el puerto. Mientras los switches de kappa 3 suben y todo está listo para operar, se va a profundizar en el servidor web que se usó. El servidor web se usó con un appliance que pues la edición se asigna la dirección IP, se asigna el gateway. Esto es lo importante. Y este servidor se puede editar, lo que es la página web, desde la ruta que es var www.html. Vamos de ls para todos los archivos que hay ahí. Acá podemos ver los archivos que se encuentran ahí. En este caso son los archivos de HTML de la página web que tiene subida este servidor web. Podemos integrar por ejemplo el código HTML que está subido en cualquiera de estos directorios con nano y el nombre del archivo. Y acá podemos ver por ejemplo todo el código HTML que está subido para esa página en específico. Vamos a iniciar este webterm que está configurado para recibir dirección por DHCP. Vamos a salir de la consola. Como vemos aquí ya tenemos muchos intercambios de mensajes por lo cual es obvio que ya tenemos una dirección IP asignada. Pero vamos a confirmar. Evidentemente, efectivamente tenemos una dirección IP asignada. Vamos a intentar acceder a una página web exterior como wikipedia.com Y bueno, es exitoso. Cargó Wikipedia. Falta por descargar totalmente la imagen de acá. Vamos a darle un poco más de segundos para comprobar que se descargue la imagen. Efectivamente se descargó la página web. Descargue la imagen. Y podemos acceder al exterior. Con esto se comprueba la conectividad total con el exterior. Y pues podemos entregar a otra página web solo para probar. Podemos entregar a trade.com por ejemplo. Y bueno, comienza a cargar la página. Se demora considerablemente más. Hay que tener en cuenta que es una página mucho más cargada. Tu vas a descargar mucha más información. Ahora vamos a probar ingresar a la página web local de nuestro servidor web de la red. Para esto vamos a ingresar por el nombre dominio ya que nuestro servidor DNS se encarga de traducirlo a la dirección IP. Nombre dominio que es ourpage.local. Acá pues ya estaba. Vamos a darle enter. Pero pues ya vamos a ver cuándo comienza a ingresar a nuestra página web. Bueno, lo hizo. No nos dimos cuenta. Y ya lo hizo. Ingresa a nuestra página web por medio del nombre dominio ya que nuestro servidor DNS se encarga de traducirlo. Y pues tiene acceso a las otras tres subpáginas. Por decirlo así. Digamos, minas configuration. Acá en esta página web. En este sitio web. Se demora un poco en cargar. Pero carga. Descarga la información del archivo HTML. Que en este caso solo es texto. Se da la información. Puedo darle back. Para ingresar a la página principal. Y ya cargó. No a veces hay problemas. Vamos a darle atrás. Esta vez desde el servidor. Desde el buscador. Para que sea más rápido. No tenga que recargar la otra página inicial. Y le damos en NAT Internet. Y pues guarda. Carga. Y así efectivamente tenemos nuestra página web. Accedemos por medio del nombre dominio. Ya que nuestro servidor DNS se lo traduce. Y todo funciona perfectamente. Ya solo quería probar el servidor FTP. El servidor FTP se encuentra en el mismo appliance. En el cual está nuestra página web. Así que si entramos a la consola. Podemos acceder primero que todo a los archivos que ya están existentes. Que ya están guardados. En nuestro servidor de FTP. Entonces entramos a la ruta. Que solo es esta. Y le damos a separar todo lo que he guardado. Acá tenemos ya algunos archivos guardados. Por ejemplo podemos darle en. Conf. Data. Center. Que básicamente fue una configuración que se guardó. Ya el switch de Kappa 3 del Data Center. Y pues tenemos toda la información. Toda la dronin config. Toda la configuration. De el switch de Kappa 3. Y vamos a guardar la configuración. Para eso tenemos que ir a. Conf. A la moda configuración. Vamos a agregar. Tenemos que ingresar las credenciales. En este caso. Le damos ip. FTP. Username. Que es. Root. Y le vamos a dar. Ip. FTP. Password. Que es. GNS3. Una vez hecho esto. Vamos a darle. End. Vamos a darle. Copy. Copy. Drone. Config. FTP. Nos va a preguntar. La dirección IP. Del servidor IP. Del servidor FTP. En este caso. De la 172.22.7. El nombre. Podemos darle. Como por ejemplo. Prueba. Es una prueba. Que estamos haciendo. Y comienza a guardar. Todo en el servidor de FTP. Que vamos a. Guardar otra vez. Una nueva copia. Para poder capturar. Los paquetes de. FTP. Todo el intercambio mensajes. FTP. Y pues ahora si. Nos devolvemos a nuestro servidor FTP. Nuevamente le damos LS. Y vemos que ahora está. La prueba 1. Que se está acá. Y la prueba 2. Ahora una última prueba. Que me gustaría hacer. Es. El servidor DNS 1. Que se hizo con las playas. Ya que no es de. Buena práctica. Usar un router. Para como servidor DNS. En este caso se hizo. Ya que se encontró. Que brindaba. Mejor estabilidad. No se congestionaba. Tanto la red. Pero sin embargo. Pues se entiende. Que no es de buena práctica. Por eso vamos a probar. Usar el servidor DNS. Que es una playas. Que de todas formas. Deberá funcionar. Así que si. Efectivamente. Lo eliminamos. Y vamos a agregar. El servidor DNS 1. Que es el que vamos a usar. El del appliance. Que tiene esta dirección IP. Vamos a comprobar. End. Show. Dronic. Config. Y ya tenemos. Un nuevo. Nameserver. Vamos a darle un write. Para guardar la configuración. Esperamos que ya. Al coiter. Este. Arriba. Todo este. Arriba. Y ya podemos intentar. Hacer un ping. A un nombre dominio. Google.com Bueno. Como vemos. Funciona. La primera vez que se intentó hacer el ping. No. No logró traducirla. No hubo tiempo de respuesta. Pero la segunda vez. Ya. Pues. Después del. De todo el proceso que ya. Realizado. El servidor DNS. Se tiene una. Un. 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 Otro intento. A otro dominio. Por ejemplo. Facebook.com Y. Efectivamente. Logra traducirlo. Estás. Mucho más rápido. Traduce. El. Name server. Pero bueno. Ya con esto. Se comprobaría. Se verificaría. El funcionamiento de todo. Primero. Comunicación total. Ante los hosts. Servidor de HCP. Los servidores DNS. Ambos funcionan. El servidor web. El servidor FTP. El NAT. Todo funciona perfectamente. Y eso sería todo por el proyecto. Muchas gracias.